Seguimos acá con Bautista Ramírez, una de las figuras también del partido de Vélez contra Neubels. ¿Cómo te sentiste y cuál crees que fue la clave del partido de hoy? Bien, me sentí bien. Y la clave... ¿Qué sé yo? ¿Eh? No sé. Bueno, perfecto. ¿Eh? No era tan difícil. Perfecto, muchas gracias y felicitaciones y éxitos. Vale, muchas gracias. Nah, bueno, pero no lo descartés así, pero hazle otra pregunta. Le hubiese dicho, no sé, ¿sería que jugaste bien o algo así, boludo? ¿Ese es Martegani? Es increíble que sí. O sea, en la vida el tipo es un tipo que no tiene alma. Está como... Siempre parece que está triste. Siempre parece que le llegó una mala noticia a Martegani. Bueno, gracias. ¡Hoy, tía! ¡Ahí está la hora! ¡Uy, esto va a estar de picante! ¡Ni te cuento, eh! ¡Y Lee Barren, que no puede llegar! ¡Contra no va la pelota en la salida otra vez el jugador! ¡No! ¡No, no! ¿Quién pasa a tener la pelota en ese momento? Es como que todos quieren pagar. ¡No es que hay uno enojado! ¡Uy, esto va a estar de picante! ¡Uy, esto va a estar de picante! ¡Uy, esto va a estar de picante! ¡Ni te cuento, eh! ¡Ahí vale siempre este, igual! ¡El 3! ¡Li Barren, que no puede llegar! ¡Contra no va la pelota en la salida otra vez el jugador! ¡Uy, esto va a estar de picante! ¡No sabe ni qué le sacaron roja! ¡O se va! ¡No sabe ni qué le sacaron roja! ¡Eh! ¡No sabe ni qué le sacaron roja! ¡Para él está todo bien! ¡Metió un planchazo tremendo! ¡Qué hijo de puta sprint! ¡Perfecto! ¡Eso tenía que ser sprint y él entra para tener la pelota! ¡Tiene que destruir algo así del fútbol, muchachos! ¡No, ya dijimos que se había... Los ánimos habían arrancado muy arriba demasiado y en la primera cruzó con un planchazo sobre la tibia Ramírez y ahora está protestando, está como loco pero no se puede jugar así Ah, parecía que me van ganando Tibia ha arrancado muy arriba demasiado y en la primera cruzó con un planchazo sobre... ¿Cómo le va a pegar al juez? ¡Nah, es una locura! La tibia Ramírez ahora está protestando, está como loco ¡Ay, yo me acuerdo, boludo! Esto fue una recontra apuesta deportiva, obviamente Pero no se puede jugar así Es obvio Peja, manda la pelota para el centro izquierdo La aguanta Chavarría Gira Chavarría, la mete al centro Al piso González Igual viene para la contra Toca la pelota para el centro izquierdo Viene para la vecino Juito le hizo bien Viene para la vecino Está el tercero La tira larga para la vecino Se tropieza La tiene ingravide otra vez Hace la pausa Mete otra vez para la vecino Tiene un taco Está el tercero Le pega el arco Está adelantado Me sorprendió Gol de defensa Debo vive sorprendido Pero a mí está adelantado Gol de defensa, señores Estira la diferencia Se ríe Le pegó rarísimo esa pelota Como con el tobillo Sí, sí, sí Le pegó con la cara interna Bando el segundo palo Nacomba rara Pelota arriba para Osorio Va sacando Heredia Quedó el rebote Otra vez Remate Un contra Gol Ahora sí Sprint contra Golón Se vio el centro Intentaba por atrás Morales Cerró bien Fasendini Y se la lleva Bruno Pitón El zurdo Bruno Pitón El tiro alto de Bruno Pitón Para Gamba Cierra Insaurralde Por un costado En el apuro Por querer alcanzar El balón anterior Se levantó Rodrigo Ginás Del banco El entrenador de arquero Se la pegó con el filo Del techo del banco Sí, sí, tal cual Ay, Dios Sí, sí, fíjate Tiene sangre Y está saliendo ahora Del campo Durísimo El instinto de arquero Sí Qué volada metió Uy 47 y medio Qué dolor Un poquito más Maroni Sí, además Que va Maroni Dale, dale Maroni Rompé Rompé Maroni Dale 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 En esa época Encima se escuchaba todo Irala Y bueno, irala La otra Te salió Y esta Llega Lindo Y le salió de nuevo Broida Y ahora sí San Lorenzo ¡Tocó! ¡No! ¡Uno! No Tarragona No Yo te digo una cosa, chavo Es fuerte La puedo creer Esta no hay manera De explicarla ¿Cómo va a venir el pie, boludo? Casi fue en primera Porque de ahí Un 9 Un 9 Por lo menos No, pero el pegal es fuerte Que la tiene que sacar el arquero ¿Te lo hagan muy grande? Ay, sí, perdón Maravilloso ¡Qué chamuyo, bludo! Esto se la jugaron Para que suspenda el partido Bueno, acá ya está todo dispuesto Tenemos la rosca de Pascua Obviamente también están El resto de los productos Estrella de la Pascua Hay variedad Mirá, tenés El conejito Tenemos allá arriba Los huevos de Pascua Que además vienen En todas las variedades Hay muchos tamaños Acá hay gente comprando Que no sé si alguno está comprando ¿Alguno está comprando Rosca de Pascua? Chicos, perdón Que interrumpa así En el medio de la compra ¿Quién más está comprando Producto de Pascua? Acá me hace señas de que no ¿El señor viene a comprar Algún producto de Pascua? No, viene mi señora Pero viene a la tarde Ah, pero es la encargada De hacer las compras de Pascua Mi señora y mi suegra Las dos Hoy es un cumpleaños Así que yo vengo a comprar Cosas de cumpleaños Así que bueno Y acá Arteaga es un No un clásico Un lujo Yo estoy re loco Pero dije ¿Estás viendo algo de fútbol o no? Perdón Y estoy viendo que acá Tienen un cliente de lujo Ah, con razón Ujo, perdón Yo sé que esto te molestará Pero te veo acá ¿Estás comprando Esta es tu panadería? Y bueno Ahora que empezamos A venir a entrenar acá Vicente López Me recomendaron venir acá Así que ¿Contento con el producto? Sí Muy ¿Estás llevando Alguna rosca de Pascua Huevo de Pascua? No estaba viendo eso Pero siempre ¿Cómo lo quiero a este tipo? Qué capo que es Tengo facturas Para empezar el entrenamiento ¿El entrenamiento Se empieza con la factura de acá? No, pero para el cuerpo técnico Para los chicos no Y ahí la imagen del DT Sí, el DT Otra vez cambió de campera, Damián Lo vendieron, me parece Un montón de camperas Tiene la negra La verde La azul El camperón Bien Está bien preparado para el invierno Estos son joyitas de fútbol, ¿eh? El ascenso Relatores que están recién arrancando Sí, está bien preparado Vamos a ver Ahí vi todo Se va a venir el tío libre De Cristóbal Enegra Meta Lárea Cabezazo y gol ¡Gol! Quisiera en el festejo Con esas paredes ¿Dónde vas? ¡No! ¡Ah! ¡Lo hizo el poli funcional! ¡Sí! Me parece que lo estaría impactado Con él mismo Porque fue directo a buscarlo Yo estoy cansada Porque aquí todos son directores técnicos No me dejan ni ver el partido Ni concentrarme Que yo siempre me concentro Para ver si pueden hacer gol ¡Sí! ¡Ponelo, reina! ¡Sí! ¡La puta que te parió! ¡La tengo atrás! Le digo Bueno Bueno ¿Por qué no son directores técnicos? Ustedes tienen que bajar la panza Primero le digo ¡Sí! ¡Ambantan los jugadores! Los jugadores que están jugando No pueden concentrarse Así Te están pidiendo la cabeza Sácalo a este Mete los reina Sácalo a los otros Porque Morelo para mí fue muy mal Mattagini Ataca al Rojo El 40 del segundo tiempo Centro de Mattagini Despeje Terromán Aziz Y otro centro En el enésimo Román vuelve a ganar Aziz Te ríes difícil Contra los centrales Y los laterales No, no, no Le regaló la tribuna Aziz Sacará desde la valla Debeki No, no, no Está complicado Tuvo chances, eh La novena división Me están mandando un mensaje Igualó 0 a 0 Sí, ya sé El que está del otro lado Dirá ¿Qué dice este pelotudo? Y algo tengo que decir Ya tenés en mente Los nombres de los jugadores Que no van a seguir en Tigre ¿Los podés dar? No los puedo dar Porque no los hablé con ellos Hablé solamente con cuatro futbolistas Antes del partido Y con el resto Tengo que hablar en estos días Esos cuatro que hablaste No sabes el nombre, ¿no? Los cuatro que hablé Hablé con Con Brian Aleman Hablé con Cáceres Y ahora me van a hacer Ahora me van a subir a todas las redes Porque me estoy olvidando De los otros dos Mirá como tengo la cabeza Estoy quemado ¿Te acordás? No, no Dije Genés ¿O no? ¿No? Ah Genés, Aleman, Cáceres Y me falta uno Y Aguirre Te lo debo Es tipazo Te lo debo La de Gallardo Que no se acuerda De la mano de los hijos Es una locura Para mí no lo conoce nadie Encima de eso Es muy viejo, bro Lo chifla Bueno, chicos Prendan los celulares Y pongan a grabar Alfe ¡Aquino! ¡Qué capo! En mano Para entregárselo Al chileno Felipe Loyola Se rompe sí ¿No? Da la sensación De que hace mucho tiempo Que estás en Independiente Porque te adaptaste Muy rápido Bueno, sentís lo mismo Me imagino A veces juega de 4 ¿No? En Independiente Que es chileno Y juega en la selección también Va, creo que lo convocaron ahora No sé Bueno, muchas gracias Buenas noches por el premio Buenas noches por el premio Se puede entrar nervioso Algunos jugadores Terribles A la gran figura Del partido El protagonista Que le dio luz A la noche de fútbol Entre Arsenal y Gimnasia Nico Bueno, ahora sí Estamos con Luisito Me decías 40 años trabajando acá Es bueno Que tengas la posibilidad De mostrarlo De manera pública Porque si no era por tu trabajo El partido no se jugaba Bueno, pero Algo hay que hacer, viste De vez en cuando Siempre hay algo que hay que hacer Bueno, me tocó a mí hacer algo ¿Qué significa Para el hincha de Arsenal En este caso Para un laburante como vos Que estás hace 4 décadas Trabajando aquí Volver al ascenso? Y ojalá se pudiera volver Pero Vamos a tener que aguantar Lo que viene Ya con la lumínica En condiciones ahora Está más A medias Pero está Bueno, pero Se pudo ver bien Se pudo jugar bien el partido Sí Ay Dios Apelaron a ver Si quedaban bien Con la humildad De poner a un trabajador Que no sé qué Y el tipo No quería saber nada Pero me dijo que lo ven a ver Le ven a haber insistido tanto Que es como que Bueno Qué sé yo Bueno ¿Te lo vieron bien? Sí Muchas gracias Nos vemos querido Nos vemos querido